hola qué tal muy buenas bienvenidas mis queridas almas bellas del canal recordarte que mi nombre es tania hoy os traigo un interactivo ya sabéis dos opciones verdad tenemos la opción número uno voy a ponerlo así para que lo veáis el gatito y la opción número dos que va a ser este perrito este your side y de qué va a tratarse la tirada tania el mensaje ya sabéis que tenéis que tener esa tranquilidad esa calma respirar profundo parar el vídeo si lo ves necesario porque vamos a preguntar acerca de si esa personita de interés va a dar el paso si va a hacer algo ya sabes que la energía van cambiando incluso este tipo de tirada la hacemos para un colectivo no son tiradas personales por lo que si sientes que el mensaje no resuena contigo no resuena con tu caso pues no te enfades simplemente lo sueltas verdad y lo dejas ir para el universo tiradas que son atemporales no tienen no tienen una fecha no se sube en este momento pero tú lo puedes ver como dos meses más adelante como una semana o como tantas veces lo veas necesario vamos a pensar vamos a tener ese tiempo ya sabéis recordar opción número uno la opción de nuestro gatito y la opción número dos el perrito your side la pregunta si esa personita va a tomar por fin acción va a dar algún paso muy bienvenidos opción número uno elegiste el gatito vamos a preguntar si tu personita de interés ya por fin verdad va a tomar esa decisión va a tomar esa acción llevas tiempo esperando ha tenido como amago no de si no verdad se ha dejado entrever en tu redes sociales parece que le gustas parece que se acerca se retira que le está pasando lo va a hacer por fin recordarte que mi nombre es tania y te doy la bienvenida bueno yo creo que has tenido ese tiempo para todo para respirar verdad para pensar con calma vamos a empezar a barajar tus cartas opción número uno voy a dejar abajo el tiempo verdad el tiempo de cada opción para que vayas directamente a la opción que sientas que resuena con tu vibra de cualquier manera puede ser que en las dos opciones se encuentre hay gente que me dice tania escogí la dos y sin embargo me ha ido mejor la uno hombre eso es porque quizás te ha llevado de manera precipitada no por eso siempre os recomiendo de que os calme y relaje y si es necesario paráis el vídeo y pensáis no tengamos a ver verdad si la personita de interés en la opción número uno si va a dar ese paso vamos a ver si lo va a hacer es importante no que va a hacer verdad pero muchas veces muchas veces por orgullo muchísimas veces por orgullo por miedos no lo hacemos y estamos deseando hacerlo y sin embargo no lo hacemos y a lo mejor después cuando lo queremos hacer es demasiado tarde si suele pasar eso suele ser el caso verdad esperemos que tu personita no en el caso de que sienta esa vibra esa conexión contigo se anime y lo haga venga vamos a empezar a sacar cartas opción número uno la carta de la fuerza no está hablando de que tenemos que lidiar con una persona que tiene demasiado orgullo mucho ego también se puede estar refiriendo a un elemento de fuego no leo sagitario o un aries de cualquier manera esto me lo vais a compartir y seguro que me vais a dar la razón me vais a decir si tania es que es tremendamente orgullosa es tremendamente orgulloso yo en esta imagen veo dos figuras veo la figura de una especie de león en un lado pero también la veo la figura de una mujer no por lo tanto yo creo que esta persona está teniendo como es como que cambia mucho de parecer puede estar teniendo a veces la intención de que sí y a veces como que no aquí tiene una dualidad vale aquí tiene como que está luchando contra ese corazón no esa energía pura y limpia que viene de si vida del ego y luego viene verdad con esa carta del ego que es el león como que se refrena no se piensa mucho las cosas y quizás tenga miedo a eso precisamente no porque siempre este es miedo a que nos rechacen no un poco vale esta persona y tú desde luego aquí hay una conexión profunda y lo tenéis que sentir y además voy a decir una cosa otra cosa es que nosotros queramos engañar a nosotros mismos muchas veces porque el ego precisamente tiene que ver con la mente no que es lo que viene entrando la primera carta en la mente que la mente siempre te saca los pros los contras y te saca mil y una objeciones pero realmente hay que hay una conexión porque viene entrando la carta del juicio la carta del juicio vemos más allá que la simple materia vemos también un cuerpo etéreo vemos como el espíritu no de este ser no dais cuenta cómo se puede perfilar ahí la imagen es ese espíritu verdad de esta materia increíble no hay una conexión importante entre tu personita y tú la tienes que sentir y además dice las cartas que ni tú ni tú desconecta ni esa persona desconecta la carta del paje de espada habla que es recíproco porque esta carta la carta del juicio viene para los dos aquí hay una conexión o sea está claro que tu personita no va a estar conectado a que al aire no sea está conectado a ti o está conectado a pero evidentemente aquí hay aquí hay claramente como un apego pero no a ver apego no apego no sería la palabra hay un contrato entre ustedes aquí unas hay unos lazos vale hay unos lazos especiales que que os unen y mira como fijaros esta carta el 4 de copa como uno está contemplando hacia el vacío no tiene las copitas boca arriba porque esas copitas boca arriba están están rebosantes no yo siempre digo que son copitas que están dispuestas a entregarse hay amor hay si hay sentimiento hay también mucha timidez por ambas partes hay timidez mirar esta carta la carta de la sota de espada no solamente te dice que os miráis tenéis curiosidad el uno por el otro os estudiáis mucho y precisamente esa palabra estudiar que estudiáis estudiáis muchísimo el poder avanzar queréis avanzar tu personita de interés quiere avanzar se lo piense demasiado pero es una persona como muy retraída es muy tímida están siempre en una actitud como de como que está ahí pero no está o sea está pendiente pero al mismo tiempo trata de pasar desapercibida tiene la esta esta persona mira esta persona puede andar por la calle con el pecho hacia afuera puede dar la sensación de que es el alma de toda la fiesta verdad y de que es una persona como muy admirada puede ser que sea el caso pero realmente esconde esconde timidez esconde que es una persona que no está tan segura de sí misma porque creerme que con estas cartas simplemente con esta carta estas dos cartas bueno esta carta también por supuesto pero esta carta está hablando de que aquí hay algo fuerte entre ustedes hay una conexión fuerte no estamos hablando de algo que bueno fue un simple cruce en la vida nos vimos nos conocimos nos gustamos y pum no hay algo especial de ahí el título no hay muchísima pasión pero aquí lo que hace falta y bueno y ahora fijaros no se adelanta esta carta lo que yo estaba comentando o sea que las cartas das cuenta como la energía cuando mirar las cartas dicen muy bien lo que hay las cartas siempre relatan y te cogen yo o yo bueno yo creo que casi todos los que trabajamos en esto no o tenemos esta sensibilidad mejor dicho gastamos la energía no porque es lo que nos transmite las cartas pero fijaros lo que sea lo que ha salido a colisión de lo que todo lo de lo que estoy diciendo dais cuenta hay dos manos entrelazadas tú un dos de copa aquí hay una reciprocidad en sentimientos o sea esta persona para ti es muy importante tú para esta persona eres importante pero esta persona te contempla esta persona trata y estudia el día de hoy cómo poder acercarse porque hay algo dentro de sí de de su subconsciente de sus pensamientos de sus creencias que lo mantiene o la mantiene como como pues como insegura una persona completamente insegura y además aunque vosotros no lo veáis aunque vosotros no lo sentáis para esta personita hay un tremendo esfuerzo en trabajar con ese rey de bastos el rey de bastos el trabajo vuelvo a repetirse mucho elemento de fuego pudiéramos estar hablando de un leo más concretamente no alguno de ustedes puede resultarle un leo verdad pero esta persona está trabajando mucho en su en su coraje está tratando de fortalecer se está tratando de averiguar investigar porque porque necesita sanar todas esas preguntas esas interrogantes esas inquietudes que tiene necesita sanarla no para tener esa fuerza o para tener esa valentía a la hora de poder acercarse hacia ustedes y fijaros porque estudia una y otra vez fijaros cómo observa los cuencos siete de copas habla de ilusiones también habla de tener ilusiones habla de proyectar de visualizar de imaginar de soñar con la mente cuando uno está despierto y sueña verdad y está barajando esta persona lo que no quiere es un no por respuesta esta persona no quiere equivocarse esta persona no quiere que le yo lo que veo mucho lo que yo gasto muchísimo en esta energía en vuestra persona de interés es una persona que independientemente de los obstáculos que puedan existir son el obstáculo principal el mayor es sus inseguridades sus miedos es una persona que valora mucho el el desprecio el que vosotros le digáis no completamente no el 5 de copa o sea contempla mucho esa posibilidad lo contempla y se tiene que armar de valor y lo va a hacer lo va a hacer porque para eso la pregunta del no del vídeo la opción número uno tiene que saber de que tu personita de interés va a tomar acción va a terminar tomando esa decisión le pese lo que le pese tiene el caballerito de oro el problema del caballerito de oro es que necesita todavía un poquito más de fuerza se está armando de valor ya queda poco y ya te puedo decir que queda poco un 8 de basto además es la comunicación correcto el primer paso que va a dar hacia ustedes va a ser la comunicación una conversación posiblemente que pueda haber quedado pendiente entre ustedes o una conversación para poder aclarar situaciones que ya sabéis que esas situaciones cuando no se aclaran pues son malos entendidos son confusiones no y nos llevan siempre a errar pero fijaros desde luego lo que sí es verdad es que le pesa muchísimo le pesa muchísimo además es una persona que se cuestiona mucho a sí misma y le pesa muchísimo el tema de de que primero de no atreverse o sea se cuestiona muchísimo eso y se culpa de eso hay una situación que a mí me viene a la cabeza y es no sé por qué me lo han dicho que en esta conexión para la opción número uno vosotros podéis estar compartiendo un entorno en el que estáis juntos verdad o sea vosotros compartís algo hay más gente ahí y claro el lenguaje que ustedes hablan y es un lenguaje como esta carta no como lo que yo he comentado aquí antes no hay que hay una materia pero aquí hay un cuerpo que es energía no entonces vosotros igual con las miradas pudiera y estar diciendo muchísimas cosas la carta del rey de fuego por ejemplo rey de bastos está hablando de una energía donde hay mucha pasión junto con el dos de copita hay ternura hay cierta complicidad cuando miráis yo creo que tiene que haber esa química tan maravillosa de que cuando pasáis el uno por al lado del otro pueden saltar chispas ese caso se puede dar pero hay dificultades esta persona entiende porque estudia mucho estudia mucho las posibles dificultades que ella o él creen que pueden haber por eso me atrevo a decir que compartís un entorno donde debe ser un entorno que no os sentí de alguna manera libres para expresar lo que sentís puede ser tema laboral puede ser entorno de no sé pues de amigos quizás no pero es más que nada lo digo porque me llega eso me llega mucho la agonía me llega mucho la agonía de tu personita de cómo le da la importancia al simple hecho de que considera que no se puede acercar como quisiera ya no es que tenga miedo a que vosotros le desprecéis sino también es una cuestión que piensa que hay mucho obstáculo que tiene que vencer porque el caballerito de el rey mejor dicho el rey de bastos habla de eso no que es una energía como que se tiene karma de mucho valor y tiene que lidiar con ciertos obstáculos ciertas dificultades verdad pero lo va a hacer y además lo va a hacer porque va a luchar contra sus propios miedos podemos estar hablando también de una energía de agua ahora por ejemplo tengo aquí un piscis y aquí tengo un escorpio puedes no perdón tengo aquí un capricornio disculparme tengo aquí la carta de un piscis de un piscis bueno vamos a meter simplemente elemento de agua no piscis escorpio cáncer sí pero también tengo aquí la carta de un capricornio vale entonces la carta también puede ser también no que estemos hablando también de que haya un capricornio un elemento de tierra esta persona fijaros cómo es lo que he comentado yo para la opción número uno que tiene una lucha consigo mismo o consigo misma de vencer ciertos obstáculos que considera que hay claro porque si no de lo contrario verdad la pregunta del título o sea el título del vídeo no se haría no no tendría nada que ver con la tirada no tiene mucho que ver porque tiene ese siete de espada que es el siete de espada el siete de espada es un poco digamos como el ladrón o esa personita que viene un poquito haciéndose loco pero que se lleva algo viene a conquistar algo y esta es como que si considerara fijaros lo que voy a decir yo creo que considera que el simple hecho de acercarse a ustedes porque la conexión que siente es amor tiene el dos de copa porque aquí hay pasión aquí hay amor es un sentimiento tan bonito tan bonito que es como que siente siente que no le pertenece tal vez porque algunos de ustedes puedan estar en pareja puede ser el caso y otra cosa que no quiero que se me escape sabéis cuánto tiempo esta personita lleva soñando tal cual con la carta del seis de copa con la carta de la luna sabéis cuánto tiempo lleva soñando con ustedes cuánto tiempo lleva soñando con un encuentro con un encuentro íntimo el mismo tiempo que ustedes me imagino seguramente que sí porque yo lo que gasto aquí es mucha ansiedad ansiedad por tu parte ansiedad por la parte por la personita que preguntamos quiero que me aclaren las cartas lo que significaría este diablito este capricornio si es que estamos hablando de una bueno el capricornio son los miedos porque fijaros me estaría hablando más de lo mismo no me estaría hablando más de la misma energía hace mucho hincapié el motivo por el cual todavía no ha tomado acción que lo va a hacer recordar que lo va a hacer vale y lo hará mediante una comunicación aquí habrá una conversación previa pero fijaros como este diablo aquí llevan como si estuviera manejando un muñeco es como si tuviera teniendo aquí en los dedos tiene los hilos de un muñeco verdad está como que está manejando la voluntad de este ser no ese es el miedo ese diablo está representando el miedo pero vamos a estar obstante a preguntarle a las cartas para que nos clarifique la acción número uno verdad si ese diablo puede representar eso precisamente reforzar lo que yo he captado de un principio el orgullo el miedo el miedo al rechazo no todas esas cuestiones la carta de la templanza la carta de la templanza la templanza desde luego es todo lo contrario al diablo entonces es una fuerza que se que se que se interpone o sea tenemos miedo verdad tenemos esa manipulación al querer hacer y no poder hacer porque esos miedos se se antepone pero luego tenemos también la carta de la templanza y la carta de la templanza cobra digamos que va a pasar a un equilibrio va a pasar digamos a manejar esta situación eso es lo que va a ocurrir que al final se va a armar de valor y esa sensación de de seguridad de ternura hacia ustedes de que de alguna manera lo que vosotros también le vais a desprender a esta personita va a ser confianza entonces al final es como que va a poder veis al final podrá sea la templanza ganará a ese diablo y terminará haciéndolo así que opción número uno esta sería vuestra tirada lo va a hacer por supuesto que lo va a hacer no creo no creo que faltase mucho no creo que faltase mucho de cualquier manera vamos a pedirle un consejo verdad vamos a pedir un consejo al oráculo de los ángeles y los ancestros pero bueno teniendo ya este mensaje claro y sabiendo tú que me ves que resuena contigo en esa personita que tanto te importa pues a lo mejor puedes encontrar la fórmula o la manera de poder ayudarlo que te parece claro verdad yo creo que sí porque muchas veces necesitamos como un empujoncito muchas veces un pequeño empujón pero mirar yo creo que estaréis de acuerdo conmigo yo voy a decir una cosa muchas veces creemos que somos dueños del tiempo y damos por sentado de que la vida tiene un futuro no mañana el mes que viene la semana que viene y muchas veces no es así así que hay que hay que aprovechar el momento vivir el presente pasado pasado está el futuro no existe esta carta la voy a respetar y el presente es lo que tenemos sigue la voz de tu alma que te dice tu intuición que te está diciendo te está diciendo que a pesar de que esa personita no se te ha no toma la acción tú sabes verdad que recíproco que aquí hay miradas aquí hay una aquí hay una unión claro no nos podemos engañar los ojos dicen mucho que me llama a mí la atención de esta carta cuando he dicho los ojos me llama mucho la atención los ojos de esta imagen tu personita de interés tu personita especial tiene que tener algo en los ojos que cuando los ve te bañas en ellos le estás viendo literalmente el alma verdad tiene que tener una dulzura dicen que los ojos es el espejo del alma esto también lo transmite tú con tu personita porque no os olvidéis de que siempre hacemos despejos siempre somos el espejito de la persona que tenemos delante y viceversa tu personita de interés tiene unos ojos que hablas muchísimo te desnudan no cuando te miran ven más allá y esto y esto es lo que va a hacer no esto es lo que va a hacer que se va a anteponer ante esos miedos sí sí sobre además además es que estoy súper convencida por la tirada que he visto no como lo he captado que al final por muchos miedos que tenga por ese ego por la mente que están a veces no juega tan malas pasadas esta persona va a ser capaz por supuesto que sí vamos a abrir otra cartita de otro oráculo tan maravilloso mirar y además te hace mucho encapié en que te aferres a tu sabiduría interior de verdad es que a veces nosotros sabemos más de lo que creemos saber y a veces incluso el silencio de esa persona el movimiento de lo que hace y de lo que no hace nos habla muchísimo esta carta te está hablando de que de que te agarres a tu sabiduría interior lo que no puedes hacer es permitir o sea no puedes caer en el error al igual que tu personita de ese error por ejemplo de dejarse llevar por los miedos no de dejarse llevar por ese ego de decir es que me va a rechazar yo creo que las cartas te están pidiendo a grito de que le eches una manita de que le eches una manita de una manera sutil de una manera sutil vale que le abras la puerta un poquito que no seas a lo mejor fría o frío que no te dejes llevar a lo mejor porque te pueda dar un poquito de rabia la situación no sino que mire más allá y que no te dejes llevar por los reflejos esto es vamos yo creo que que tú lo vas a entender perfectamente y sueña y viaja por supuesto manifestación cómo podemos manifestar pues con los decretos con las afirmaciones totalmente en las cartas independientemente de que te estén dando una orientación y de que sea una yo adoro esta mancia porque considero que es una mancia que va por delante te siempre te ayuda te ayuda porque te está aconsejando te está adelantando movimiento pero te puedo decir que el 95 por cien de todo lo que tú ves es siempre sea tú tienes tú tú tienes la capacidad de hacer lo posible a través de la manifestación y del inmenso poder que tenemos como seres co creadores así que vamos a manifestar vamos a visualizarnos junto a esa personita vamos a darle fuerza y luz verdad para que se anime para que por fin lo haga y por supuesto la parte que a ti te corresponde pues y pues hazlo claro que sí ábrele esa puertecita y dale esa esa seguridad esa confianza que necesita bueno mi querida opción número uno espero que te haya gustado esta lectura me voy a despedir te voy a recordar que tengo abajo instagram facebook un besito muy grande chao nos vemos en un siguiente vídeo bienvenida a la opción número 2 tú escogiste el perrito el yorsay así que vamos a destapar tu mensaje primero vamos a barajar las cartas vas a tomar aire vas a respirar te digo de que no solamente tienes por qué ver la opción número 2 quizás también sientas que en la opción número uno puede tener un mensaje son tiradas atemporales son tiradas que no van a resonar todo o si quizás sí de cualquier manera no te enfades sueltas lo que no sea para ti porque no es una tirada personal son tiradas generales no vas a tomar lo que resuena contigo verdad y lo que no lo vas a soltar te voy a recordar que mi nombre es tania y te invito a ese botoncito rojo para que te suscribas le des a la campanita y estés al tanto de todos los vídeos que voy a ir subiendo vamos a descubrir como dice el título del vídeo porque tu personita de interés primero si va a dar el paso no si se va a atrever verdad porque lleva mucho tiempo mirándote no porque tú te has dado cuenta de que hay ahí como una química un feeling y vamos a ver si lo va a hacer vamos a ver si lo va a dejar como como a dios mío que muchas veces digo que tremendo error que tremendo error es un tremendo error ir posponiendo aquello que sabemos que tenemos que hacer aquello que nos gustaría hacer sin embargo pensamos que siempre hay un mañana un futuro no hay muchas veces verdad en fin tenemos el presente presente el pasado no existe el futuro pues tampoco vamos a vivir el presente bueno mirar lo que hay aquí mirar la carta que sale en la opción número 2 cómo no va a ir el título verdad y cómo no vas a mirar tú el vídeo aquí tenemos la carta del las de copa un sentimiento que os entregáis mutuamente a que hay sentimientos compartidos otra cosa es que no estemos compartiendo una relación pero de luego de que hay sentimientos los hay totalmente bueno increíble conexión de más allá conexión a través de la estrella que podemos sentir mirar qué cosa más es que eso solamente lo va a entender las personas que lo viven porque aquí no nos estamos dirigiendo yo no me estoy refiriendo simplemente a un encuentro fortuito casual ya sabéis no cuando hay una intención carnal simplemente no aquí no estamos refiriendo a una conexión que tiene que ver con el alma esa mano coge la copa la alza aquí hay un corazón qué carta más bonita las de copa encierra tanto y la carta de la de la estrellita la carta de la estrella que tiene que ver con las estrellas no con el universo con una conexión que va más allá esto es la sanación la curación qué bonito que tenéis que sentir lo que sientas tú lo va a sentir esa personita que tenéis que sentir nada más mirar o pues que vuestras dos almas encajaría la perfección como una sola alma totalmente y me emociono y no quiero llorar pero lo siento así yo siento esa conexión la carta de la estrella la carta de la estrella no pueden estar hablando de un acuario ya me vais a perdonar pero es que estoy sintiendo una conexión muy fuerte en esta tirada mira lo que está saliendo es que son son cartas muy fuertes no sé me que lo vivo lo vivo y me me emociono muchísimo disculparme qué estamos viviendo aquí en esta conexión la conexión de la opción número 2 qué cosas más bonitas de las de copas y las de bastos las de de tierra no las de oro qué está pasando aquí verdad porque tenemos ese 4 de espadas que ha podido llegar a pasar para que no esté viviendo esa relación porque estamos estamos preguntando si tu personita va a tener la intención la intención de hacer lo que está pasando aquí qué le está sucediendo tu personita yo creo yo creo que tu personita está muy atada a un plano material yo creo que sí nosotros cada quien tenemos un aprendizaje individual no tú no puedes aprender la asignatura no puedes aprender en los tiempos de tu personita cada quien le toca y cada quien tiene que hacerlo tenemos un 4 de espada que me está hablando de que la energía de esa personita por la que estamos preguntando está sufriendo muchísimo y está yo creo que incluso esta persona ha podido perderlo todo y empezar de cero valorar de alguna manera está valorando su está valorando lo que tiene en su vida en su campo físico esta persona valora mucho lo que le ha debido de costar llegar hasta donde ha llegado no ha tenido o está valorando el esfuerzo de por ejemplo de conseguir un trabajo una imagen de ciertas responsabilidades que ha ido adquiriendo a lo largo de la vida si estamos hablando de un elemento de tierra me puede cuadrar bastante que sea incluso un virgo porque los virgos resuenan mucho con este tipo de adjetivos son personas muy luchadoras son personas muy trabajadoras pero son personas que adquieren un compromiso se casan con el compromiso y es como que se apartan un poco de lo que viene siendo el soñar no sin embargo tenemos aquí algo importante también pudiéramos estar hablando con un acuario pero de luego el acuario tiene que tener un fuerte ascendente en tierra porque está valorando mucho esto vale está valorando eso precisamente es una conexión que se tiene que dar pronto entre ustedes tiene que pasar algo vamos a ver o estáis mirando os gustáis os queréis vale pero tenemos tres ases por lo tanto están hablando de comienzos rápidos simplemente aunque sea aunque sea una verdad que pueda salir a la luz un intentar a través de una conversación vamos a empezar a tener una amistad vamos a empezar pero aquí tiene que empezar a ver algo vale es algo bueno a ver pido disculpas porque no lo he podido evitar el sentido esa energía tan bonita que me ha explotado en el corazón de ese amor no de ese regocijo y me he tenido que emocionar y pido disculpas me emocionado y pido disculpas pero es que yo vivo las cartas creedme que no solamente lo que dice el papel yo que la vivo siento la energía y veo algo muy bonito muy bonito y yo siento que yo siento que muchas veces como es el caso yo siento que tu personita y lo voy a decir yo siento que tu personita le da muchísimo a la espalda a esta conexión tan tan maravillosa no muchas veces es por eso verdad porque estamos un estado de conciencia muy dormido estamos muy atrapado en la tercera dimensión y entonces como que le damos más valores al tema del de lo materia no lo que viene siendo el dinero el papel o el rol que desempeñamos en la vida esta persona es un tanto frívola sí es un tanto frívola porque me ha puesto la cabeza que y posiblemente no la pierda que sea una persona que tiene considera que su gran logro o su propósito en esta vida es vivir bien o sea ganar dinero verdad hacer una serie de viajes acumular bienes es como aparentar yo creo que para esta persona el éxito o la abundancia viene siendo el aparentar un escaparate no de lo que tengo lo que gano y no es que sea mala no no quizás sea un poco vanidosa lucha fijaros como lucha contra los sentimientos lucha contra una inocencia de unos sentimientos que ese paje de copa no es un poco digamos una rebelión que puede tener interiormente de querer hacer algo como por ejemplo acercarse a ustedes verdad vivir lo vuestro dejar atrás muchísimos conflictos perjuicios juicios y toda esa historia que tenemos no pero se deja se deja llevar más por lo material le puede más el terreno material y os vais a encontrar en esa situación la opción número 2 seguro que os encontré en esa situación o sea habéis descifrado y os habéis dado cuenta perfectamente de que hay algo muy fuerte hay un sentimiento puro bonito que pudiera ser incluso a veces dulce inocente con esa estrella pero también veo que se sufre mucho porque esa persona no termina de dar el paso se retira se exilia y valora más fijaros que está sufriendo porque se agarra la cabeza mira el cuatro de espada está padeciendo como esa soledad no se retira de ustedes cuando sabe que con ustedes podría tener esa plenitud realmente no pero le está dando mucho más valor al tema económico por supuesto que sí muchísimo más mirad la carta del cuatro de copas contempla contemplado muchísimas veces el inicio con ustedes el tener algo incluso en algunas ocasiones incluso habrá acercamiento habrá habido acercamiento o sea para vosotros para la opción número 2 habréis podido tener incluso acercamiento y como que ha dado la sensación de que ha podido haber un intento un comienzo y con las mismas se frena se para claro y esto que hace os descoloca por completo esto descoloca entonces aquí siempre hay una lucha permanente no sé cinco de espadas un poco luchar esta persona lucha hacia su propio como diría esta persona lucha contra sí mismo contra sí misma porque y esto lo tengo que decir le es más importante el escaparate la imagen queda tal cual es así yo no no quiero no no se trata de que enjuiciemos yo no tengo por qué juzgar a nadie verdad somos objetivos yo mis tiradas soy objetiva simplemente digo no lo que las cartas me dicen claro pero esta persona tiene una lucha porque esta persona demuestra algo que sí que se le habrá ganado con creces que llevará tiempo de trabajando en eso han dado una imagen no pero realmente es una persona que tiene corazón y que lo que siente por ustedes no se lo puede explicar porque intenta 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 comprenderlo tiene la carta de la sacerdotisa aquí hay unos sentimientos que salen a la luz aquí que aquí hay unos comienzos y justamente cuando os dan los comienzos se frena se retira y esta carta el 4 que por cierto el 4 el 4 son hacen un 8 es el número de el 8 tiene que ver con un número con el número divino de los ángeles vale el 8 vuestro número es el número de los ángeles buscarlo porque por algún lado por algo de alguna manera os tenía que dar el mensaje pero daros cuenta de la situación o sea aquí tenemos dos cartas que hablan de conflictos emocionales personas que tienen conflictos emocionales personas que tienen miedo a amar tienen miedo a perder el control de esas vidas tan organizadas y tan estructuradas que tienen de un día de otro día claro y esto lleva un proceso de tiempo esto no de ahora esto es algo que ellos valoran que han construido a base de mucho trabajo de mucho esfuerzo entonces es como que tienen que dejar tienen que poner mejor dicho en una balanza y elegir y mirar el peso que acumula por lo que está sintiendo hacia ustedes tiene la carta del loco con la carta del fijaros que son cartas muy contradictorias sea el loco saliendo de la tirada me está diciendo de que esto le supone un gran peso le cuesta trabajo o sea no creáis que es fácil le cuesta trabajo porque qué es lo que hace intenta huir de lo que siente por ustedes vale esto es lo que siente pero mira lo que siente la carta de los enamorados tremendo trabajo y ahora de repente pega un giro que esto es lo que va a terminar haciendo de ahí que salieran los tres hace vale que son estos son como situaciones que se van a dar y no van a tardar mucho esto puede ser en cualquier momento tiene la carta del ocho de oro que es porque medita estudia y ya es como que llega un punto que ya no aguanta más y que hace con el caballo de basto gira gira y viene hacia ustedes ver a dirección del caballo de basto tal que os lo muestro es hacia la carta de los enamorados hacia lo que siente va a tener que trabajar muchísimo en esta conexión tiene que trabajar mucho en esta conexión porque tiene que romper programas de creencia esta persona viene con programaciones muy estructuradas y tiene que romper muchísimo es una persona que está muy atrapada en la tercera dimensión entonces esta persona le valora mucho por ejemplo el tema económico le da mucho valor le da mucho valor a lo que aparenta le da mucho valor a las personas que le rodean deben de tener si tienen relaciones si tienen pareja que puede ser el caso de algunos cuantos o de algunas cuantas le dan muchísima importancia al estatus social a la imagen que dan a la gente que les rodea familia entorno amistades compañeros de trabajo son personas que valoran muchísimo eso vale voy a pedir a las cartas porque yo creo que vale que está muy bien sabemos que va a dar el paso sabemos que va a venir sabemos cuáles son el contra no de lo que le ha puesto para la hora de acercarse tanto y de verdad vuelvo a pensar que disculparme por esa emoción que me ha entrado cuando he visto estas cartas que no lo he podido evitar es que me emocionaba porque me ha llegado un sentimiento muy bonito y yo creo que ustedes la opción número 2 yo creo que vosotros lloráis mucho porque a mí me ha llegado eso me ha llegado mucha tristeza y como no me quiere volver a emocionar voy a preguntarle a las cartas que me aclare si ese caballito vale ese 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 giro hacia ustedes ese comienzo de algo esa intención va a ser una intención que merezca la pena verdad que no sea una avenida y un retroceso no como que lo intente pero que no que venga y se vaya no porque entonces ya vosotros sois los que tomáis la decisión no pero por lo menos que lo sepamos vamos a saber para la opción número 2 si su personita de interés va a acercarse y se va a quedar o si se va a retirar esta persona juega mucho con eso juega más yo creo que incluso puede llegar a tener hasta mando puede ser que llegue a tener un mando o que tenga una responsabilidad esta persona esta persona sufre mucho mira cómo se castiga porque tiene muchísimos sueños con ustedes pero es como que no se permite el lujo de tener sueños se castiga demasiado fijaros mira esta persona yo siempre digo del rey de espada aparte de ser un elemento muy mental que le da muchísimas vueltas a todo lo que siempre trata de hacer es ponerse una coraza porque precisamente lo que evita es esto evita eso evita tener todas las espadas clavadas esta persona sufre mucho esta persona siempre tiene un una balanza entre lo que quiere hacer y lo que debe de hacer según él o ella según sus creencias sueña muchísimo con ustedes muchísimo con ustedes y evidentemente esta cada esta cartita me está diciendo de que sí de que va a llegar va a sembrar una serie de de sueños porque evidentemente os va a ilusionar pero no os va a no 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 es que os ilusione porque quiera sacar beneficio no simplemente os ilusiona porque porque él también o ella también tiene esas ilusiones también las tiene pero 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 tenéis que saber opción número 2 que a pesar de que os quiera muchísimo a pesar de que reconozca de que hay algo muy tierno además esto lleva mucho tiempo en la carta del 6 de copa esta carta del 6 de copa habla de que aquí hay un sentimiento recíproco de hace mucho tiempo y de que aquí viene luchando esta personita hace mucho tiempo con lo que está sintiendo con ustedes muchos de ustedes habré incluso tenido relaciones pero por cuestiones de la vida se ha llegado a parar y os habéis vuelto a reencontrar o os habéis vuelto a dar otras oportunidades lo que pasa es que esta persona siempre tiende a tener ese esa lucha no contra sí mismo contra sí mismo misma ese poder ese escaparate forjado esa imagen esa como esa coraza que pone no de persona honorable de persona respetuosa y qué es lo que le impera qué es lo que le puede mal después de terminando más esto el 6 de basto el 6 de basto es un reconocimiento entonces esta persona es muy importante el que dirán vive muy para los demás qué dirán qué opinarán qué qué piensan os puede me está llegando mucho la letra v la letra v no sé que tenga que ver si puede ser que tenga que ver en el nombre en el apellido en algo que vosotros entendáis opción número 2 pero me están dando mucho la letra v bueno en definitiva si vais a tener noticias es una conexión que va a costar muchísimo romper de hecho yo no veo que se rompa esa conexión que eso puede ser digamos un compro o un contra dependiendo de cómo lo veamos pero que sepáis que esta personita independientemente de lo que pueda vivir con vosotros y de lo que vaya a vivir con vosotros siempre va a atender digamos a mantener no mantener ese escaparate y esa vida que ya tiene vale o sea no le veo que vaya a dejar nada de lo que ya tiene simplemente pretenderá o os hará saber de qué quiere seguir con ustedes pero también manteniendo la vida que llevan y para algunos puede ser que estemos hablando de que tengan pareja vale de que tengan ya matrimonio pareja convivencia etcétera vamos a pedirte a ti opción número 2 un consejo a este oráculo los ángeles y los ancestros vamos a ver qué nos quieren decir para la opción número 2 consejito venga vamos allá vamos a abrirte tus cartas venga vamos allá es curioso porque esta carta también ha salido la opción número 1 esto es como que esta carta se repite esta carta dice que le hagas casa a tu interior rinde honor a tu sabiduría interior a ver que estés que tú estás despierta con la conexión tú puedes ser divino femenino ya sabéis que el divino femenino se encuentra más despierto tú puedes saber perfectamente qué es lo que hay entre ustedes dos qué vínculo hay verdad y puedes incluso tener esa llave maestra del conocimiento de saber lo que se debería de hacer es tú estás desde luego tú estás en tu despertar tú estás en tu despertar y dice las cartas que es fuerte porque no puedes trabajar en tu personita eso lo estamos hartos de oírlo tú no puedes trabajar cada uno tiene su proceso pero dice las cartas que confíes en las fuerzas superiores que tengas fe sabe lo que es tener fe conocemos la palabra pero muy poco la empleamos tener fe es decir voy a soltar y se lo voy a entregar a dios al universo me da igual porque porque esto es un contrato que viene más allá de los tiempos porque yo estoy en un plano terrenal y yo tengo mi aprendizaje yo ya he aprendido pero también evidentemente tengo que seguir aprendiendo no porque desde luego aquí estamos para aprender entonces esto es soltar con fe darle el tiempo y el espacio a esa persona para que sané precisamente el apego no el apego a lo material a ese escaparate que se ha creado a esa imagen popular o persona honorable y honrada que tiene cuando realmente se muere por estar con ustedes por ejemplo no y sobre todo importante con esta carta esto es una carta donde nosotros no es que tengamos que aprender y soltar y tener fe no no y además aprender en el proceso cuando disfruta uno y cuando aprende en el proceso cuando tiene fe esa palabra es mágica pero es más mágica sentirla o sea yo tengo fe se lo entrego a dios y como dios está ahí yo creo en él y en ella y esto es un contrato donde él estuvo presente yo voy a disfrutar del proceso y qué quiere decir eso que voy a visualizar mi futuro con esta personita voy a crear voy a manifestar cómo quiero estar con esa personita porque te voy a decir una cosa vosotros aquí podéis estar separados verdad podéis tener muchos obstáculos puede estar sufriendo y tú opción número dos tú lloras mucho porque si no a mí no me hubiera pasado lo que me ha pasado la entrada de la tirada que esto lo prometo que muy pocas veces me pasa se me ha hecho un nudo en la garganta y no podía continuar porque tenía tenía ganas de llorar alguien de ustedes llora mucho sufre mucho porque yo he captado eso pero tenéis que tener fe por favor tener fe y manifestarlo manifestar que el poder que hay entre ustedes ese amor tiene que ser más grande que todo lo que hay aquí que esto se va a quedar aquí lo que hay aquí se va a quedar aquí cuando tú te mueras cuando tú te vayas al otro plano eso no te lo va a llevar y lo que me estaba refiriendo es que mientras que tú estás sufriendo aquí que sepas que en el otro plano esto ya es posible esto que tú quieres esta vida idílica con esa personita esa convivencia que tú has soñado esa unión que tú que tú has vivido en tu corazón que sepas que eso ya existe en el otro plano lo único que tienes que hacer es traértelo y fíjate la carta que te acaba de cerrar confía y prospera avanza porque cuando tú avances y cuando tú sanes tu personita sana mientras tanto vas a tener fe y vas a vivir el proceso pero disfrutándolo sí disfrutándole sí mi querida opción número dos viviendo por y para ti haciéndolo aquello que te gusta tu propósito descubre tus dones aflóralos y lleva a cabo tus dones ayuda a más gente que hay mucha gente que está sufriendo os lo digo que hay muchísima gente que está sufriendo bueno mi querida opción número dos me ha encantado este interactivo me ha encantado me ha bueno y sobre todo en este no en la opción número dos es que qué pena no me ha entrado me asfixiaba la garganta no sentido ese peso en el corazón pero tenía que soltarlo te voy a recordar que tengo abajo ese instagram ese facebook te mando muchísimos besitos fuerza y luz y hasta un siguiente vídeo chao